A veces me echan a Auris con esto Vale, la guiada me ha pegado Se me han tocado los huevos He hecho el doble Lo dejo, lo dejo Dios He escuchado que he ido a saltar Yo la podría haber leído perfectamente What the fuck me he rayado No sé por qué he escuchado Que he ido a saltar, he escuchado un salto detrás mío What the fuck, bro No, se va a hacer gol Que si no hago el salto me peta Tío, que hago, tío, ahí O sea, no puedo hacer nada O sea, si no salto, si no meto click ahí El otro me mata O sea, yo ahí tengo que hacer eso O sea, estoy, vamos Bien de jodido No puedo hacer otra cosa A ver, tío O sea, es que madre mía Tío, ya me estoy tilteando Te lo digo Fuera todo, eh Se la polla Bueno, mal Ha fallado, open to Bien de jodido Bien de jodido Un jugo, bueno, mal Que se había comido La verdad Alguien está a remontarse O literalmente cero No me lo puedo creer Vale, menos mal Llega él Ahí sí que es 0-1 Aunque flipas No entro ya No me peto, tío ¿En serio? No, confío Ah, gana Un día es que se me da como ¡Auto! Que aproveche, Maybear ¿Qué tal andas? Pues aquí estamos Ué, tanques Ah, ah, ayuda Uy, como grita Hostias Tío, mi pase era muy bueno Hostias Oh, yo, ¿por qué? Joder, estoy viendo jodido No tengo boost No tengo boost No tengo boost Jodos, por favor Jodos, por favor Me cago en Dios, tú Eso se llama carrilar Eso se llama carrilar Mil puntos que me he hecho La otra La otra La otra me voy a jugar regular Esta es la carrilía Porque ahí siempre lo puedes revender ¿Sabes? Ah, eso no es bueno Hostia, yo se ha ido Me he equivocado Te he acosado Tome Uy, va, me ha tocado tú Bueno, pues me ha matado Sí tiene boost Ha sacado clip No, os tengo que sacar Yo Pa' tres TikToks incluso Si no te los puedo sacar Yo, que ya me acuerdo Es clip de esto también No he estado ni cerca No he estado ni cerca Eso lo voy a No wing Tiene que rebotar recto O sea, pa' abajo Perdón No tengo boost Que me he pasado quizás De potencia Ah, el segundo toque El segundo toque Ha sido troll Joder, a un pasacote Cods Porque te cagas pa' atrás Se lo ha dejado muertísima Ha llegado Ha llegado Ha llegado Estuvo menos mal Ay, por Dios Vamos Ahí voy el boost Hasta luego bro No me puedo creer que le haya tocado Tampoco hubiera llegado Pues lo pasaré cuando termine el directo Que me acuerdo Me acuerdo dos minutitos Así que Monkey Moon también me podría subir a YouTube Pero estaba escuchando música con copia Así que eso es un problema Pa' YouTube No, no, va, let's go Voy a poder remontar Qué tiro ¿Ha llegado al boost Chagoski? Ay, no me he dado Y no me he mata Coño, será algo mío Poder como al boost Chagoski Eso te da polla todo Keh, no me he mata Te da polla Te da polla Te da polla Voy a irte a un tego De bollo Uy, si es algo mío Sí Vamos Un drop Estaba navegando, de verdad. No me voy a engañar. Voy a hacer fake porque es que no tengo una mierda de boost. Esperemos que te da pares, la verdad. Ahora me tengo que parar más de a mí, ¿no? Me da un poco, tengo boost. Sí, puedo bajar los otros, la verdad. Tengo que hacer un poco de diferencia. Hay otros que se escuchan más, otros menos. El Watt lo voy a bajar seguro, por ejemplo. Confiamos en que aguanto el Teco, la verdad. No quería robar el boost. Ay, qué pena. Adiós. A ver, era buena, pero muy difícil de ver. Ya he hecho mi trabajo, he hecho caga fake. Vamos coño, let's go. Buen pase, vaya pasaco. No. 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 No.